Un numeroso público se sumó a los actos de la jornada Recuperando la Cartuja de Valdecris, organizada por la Asociación Cultural del mismo nombre, que se desarrolló tanto en Altura como en Segorbe. El programa arrancó en la capital del Palancia con un concierto de órgano en la Catedral Basílica, interpretado por el organista Arturo Barba. Los actos siguieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Altura, donde se presentaron las actas del Seminario Bonifacio Ferrer 1355-1417 y su tiempo, a la vez que se presentó la Guía de la Cartuja de Valdecris, editada por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes. Para concluir, se realizó un paseo virtual por el patio de entrada a la Cartuja, en el que se reconstruye gráficamente este entorno tal como estaría en los últimos años del siglo XVIII. Diferentes entidades sociales colaboraron en este peculiar evento.